Hasta Phoenix, Arizona Y su sonido travieso Y que bailen esas luces Y dice Más chifones que nunca Regresa Bueno mi palma de los bandos Vamos a hacer Sonido gigante Para saludar al Pipis Ese chicharón Oye como lloran Acordeón Se llama la Curia Negra La música del sonido envelado Hoy bailamos esta noche Hoy con pura escubia sabrosa Hoy aplico el padre de Guillén Aragán Toda la banda de Castillo Puebla Para los que se fueron y ya quieren regresar De cadena de Castillo Puebla Hoy la bicumbia negra Hoy la católica Azaí la paz Sonido Emperador Emperador El rey evacilador Cumbia La música del sonido envelado La música del sonido envelado La música del sonido envelado Así es que damas y caballeros Vámonos rápidamente con el tema sabroso Que nos dicen Vamos a bailar señores Vamos al centro de la pista La música del sonido envelado Vamos a bailar señores Vamos a bailar señores Se llama la curia de la paz Con sonido envelado Con sonido envelado Envelado Amor Quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbi Hoy bailamos esta noche Algo misterioso Voces que me griten Algo que me llame Soñar Un sueño profundo Con la presencia del rey de la cumbia Para el fallo Con amor de cumbia Soñar Un sueño profundo Con la banda que ya nos acompaña Con amor de cumbia Rigo el sublime Bailamos la cumbia de la paz En la rueda de la cumbia Para mi compadre El sonido master de Phoenix De los más conocidos Como Enardilla Y allí morían Y allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En mi alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Y dice, 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 dice Rubén 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 Anda Oye la música de sonido emperador Y que bailen esas luces Y chale Amor Quiero amor romántico Quiero amor Como dice, como dice Quiero amor de cumbia Amor Sentir Algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar Hoy para el paro Mi gente de la Magdalena De Tela Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar Hoy el saludo especial Para mi compadre Santiago Y sus sonidos Piratas del Sabor Con amor de cumbia Ritual sublime Ya de regreso Sale City, Utah Hoy Que la nueva de la cumbia Se despedía De los granos guerreros Y allí morían Y allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia Que me cuida para cumbia La patria y el amor Cumbia Que vive el amor Con más agresión Hoy bailando y gozando La música sabrosa La música del rey de la cumbia La música del rey de la cumbia Claro, claro Oye La música del rey de la cumbia 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 La música del rey de la cumbia